Música Una nueva entrevista, un nuevo viernes que estamos nosotros aquí en este programa del Trabundo de los Pigüeles y nosotros vamos a seguir haciendo conversación en torno a lo que son las tradiciones del mes de junio y las tradiciones invernales, sabemos que si bien para el mundo chilote y el mundo tradicional es conocido como La Noche de San Juan, esto tiene sus orígenes en el Huetripantu y hoy día también vamos a conversar con una mujer que ha trabajado las tradiciones y mantenido también las tradiciones huilliche desde hace muchos años y yo le voy a dar el espacio para que se presente para la gente que va a ver esta entrevista Bueno, yo soy Sonia Catepillán Huinao, soy maestra ceremonial y eso, y todo eso, soy mapuche y huilliche así que toda mi vida, mi madre y mi padre me han enseñado lo que soy y yo, feliz de la vida, yo soy una mujer completamente creyente en lo que mi padre y mi madre me enseñaron soy una mujer de la tierra Así es Y todo ese conocimiento que usted tiene en torno al tema de huilliche, obviamente como toda la gente que nos conversa todo desde el legado de los ancestros Exactamente Y usted, porque usted siempre ha dicho que usted es de la comunidad de Castro pero usted nació en un sector rural, en una isla Exactamente, después me crecí en los palafitos Ya También, en la punta de Yono, que ahora se llama la Pedro Mon, pero toda la vida se llama la punta de Yono La punta de Yono, claro O que usted nació en la isla de... De Quellón fueron mis padres ¿De Quellón? De Quellón, con Edita por esa parte ¿Ya? Sí Pero usted se nace fue en... En Castro En Castro Porque vinieron ellos, dejaron sus tierras para allá, yo creo que igual tenían muchos hijos, mis padres eran gente muy humilde Mi padre era carpintero de Rivera y cuando ya no tuvo trabajo, dejó sus tierras y todo el mundo tenía un pedazo de tierra y se vino a Castro buscando una vida mejor, aunque nunca fue mejor Y las tierras quedaron ahí, así como muchos se fueron y después hubieron otros buenos y se adueñaron de las tierras que quedaron Así fue así ¿Y cómo fue el, digamos, el llegar, o sea, cómo fue el proceso de que usted llegue a ser maestra ceremonial, digamos? Porque es muy distinto al rol de la machi en el mundo de la cultura mapuche, acá se le conoce más como maestra tradicional, la maestra de paz No, mira, yo, toda mi vida también, mi padre siempre me enseñaba, claro, los que era, los que somos huyiches, que somos... Porque muchas veces nos trataban de indios para acá, indios para allá, siempre nos criticaron mucho, 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 claro Entonces mi padre me enseñó, no, nosotros no somos indios, somos indígenas Lo decía siempre, somos indígenas y orgullosos de nuestra sangre, de nuestra raza, claro Yo fui aprendiendo eso durante toda mi vida Y por eso también soy en este momento lo que soy Y creo, y es lo más importante para nosotros Mi entendimiento es el huetripanto El huetripanto es para nosotros, los indígenas, de norte a sur, de todas partes que somos indígenas Por supuesto que se sabe que es la llegada de Shadow Wanty, que es el padre sol Viene a inyectar la tierra en ese tiempo para ver otros ciclos de la vida Entonces la tierra es esto, ahí se empieza otra etapa Ahora en este momento para nosotros es el año nuevo Porque la tierra se transforma, ahora si tú ves los árboles empiezan a tener sus gollitos Siempre a todo, tiene un despertar, incluso los animales, las ovejas En este tiempo se aparean para tener todo Es la naturaleza que cambia, esos animales, cambia al ser humano Cambiamos todo nuestro rumbo de vida para volver al otro año que viene El nuevo despertar de la tierra La fiesta de la tierra despertó y nosotros como seres humanos tenemos que aceptar eso Ahora lo que tú me dices, la fiesta de San Juan igual toda la vida se celebró Pero la fiesta de San Juan es una fiesta de dos santos Juan y San Pedro, ¿no es? Sí, sí, puede estar Pero claro, esto es distinto porque es el renuevo de la madre tierra Entonces de los árboles, de la naturaleza cambia todo Cambia el agua, todo, todas las cosas Entonces esto es el verdadero worshipante, no solamente aquí Sino que a nivel del norte, del sur, de todas partes Mucho, mucho norte, de Isla de Pascua Todo se celebra este día de worshipante Y dentro de los recuerdos que ustedes tienen, ¿cómo celebraban ustedes el... Antiguamente Antiguamente Ya, sí, eso era muy importante Mira, antiguamente todo era una cosa como muy íntima Íntima, imagínate, nosotros yo me acuerdo que mi abuela decía eso Y cuando se celebraba esta cosa, era muy íntima, quizás solo por ahí, la pura familia Que nadie sepa, que nadie lo vea, porque para las otras personas no era normal celebrar esto Era como una mentira que sabía Entonces todo era como escondida que se celebraba Y todo fue creciendo, creciendo en la vida Y no, por eso nos dio cuenta cuando ya mejor era que llegaba el sol a llenar a la tierra de energía Y empezaban los brotes y toda una nueva vida, ¿sabes? Incluso no solamente los animales, sino nosotros como seres humanos también cambiamos nuestra forma de ser Así es Y ustedes, por ejemplo, cuando tenían que conectarse con la naturaleza ¿Cuáles eran los ritos que ustedes hacían dentro de... O que ustedes hacen también todavía hoy día? Claro, exactamente Se fija exactamente el día, la hora, exactamente Donde todo se oculte como una gran ronda, dijera de todo Y a la orilla del fuego, porque el fuego no puede faltar El fuego, la comida para repartir Y todos gritamos, guiñoy tripanto, guiñoy tripanto, guiñoy tripanto Llegó el sol, es decir, eso Entonces, muy bonito Después de eso, se celebra, uno se felicita entre nosotros Está el fuego, siempre hay un fuego Sobre todo en la naturaleza, no se hace dentro de la casa Se hace en un campo Aparte, que es muy importante, eso es el celebrador tripanto Así es, porque incluso el fuego también tiene un simbolismo dentro de nuestra cultura Exactamente, por supuesto, como el agua, el fuego, el aire, el sol, la luna Son los elementos que a nosotros nunca nos deben faltar Así es Sí Lamuén Sonia, una vez conversando también con otra Lamuén Que también nos aportó mucho de esto, del gui tripanto La Lamuén Linda Guanteo Nos conversó, por ejemplo, un ejemplo que ellos tenían De cómo fue para ellos el paso del gui tripanto a San Juan Que ellos lo vieron desde el punto de vista de que se le quitó el ceremonial en el sector de San Juan de Chalmo Y pasó a ser una iglesia con un santo, obviamente, como fue San Juan Bautista ¿Y usted, usted tiene alguna anécdota o alguna historia también en que usted vivenció ese paso del gui tripanto a la fiesta de San Juan? Claro, claro No, nosotros, por ejemplo, yo toda la vida, mi madre se llamaba Juana Ya Entonces, todos los años, para mí fue ese el recuerdo que más tengo Porque nunca fuimos a una iglesia o que mi papá había dicho Muy bien, la fiesta de San Juan y San Pedro Seguramente se celebraba también, pero en mi caso yo no lo recuerdo Ya Entonces, como mi madre se llamaba Juana Y todo el año completo se engordaba un chancho Claro, era así Se mataba ese chancho Y entonces se comía y se repartían los yocos No sé si acaso tú es claro Los yocos, las vecinas, llegaban, era eso Es el recuerdo que tengo yo de San Juan De San Juan, que era eso Y todo lo que se llamaba Juana en ese momento Crecía en un chancho, engordaba en un chancho Especialmente para la fiesta de San Juan, se cargaba el chancho Y esa es la, bueno, como bien dicen por ahí los historiadores Después, obviamente el huetripanto, obviamente pasó a ser la noche de San Juan Claro, claro Así es Y dentro de esta festividad del huetripanto también Porque algunos historiadores comentan de que muchas de las tradiciones que se hacían en el huetripanto Se pasaron después de la noche de San Juan Claro, también Como por ejemplo el tema del tropón Exactamente ¿Qué me puede explicar de eso? Porque el tropón siempre se hacía claro en la pelota de suño Y decía que el tropón bailaba Y que era automáticamente Como mi mamá decía No, no hay que bailar solo Que no que es porque Se iba dando vueltas solito Se iba dando vueltas para ir pasiendo Como tenía un movimiento Que uno no se explicaba Porque se movía casi solo Y esa, claro Y ahí era Ella también nos explicaba La primera capa, la capa pobre Siempre se decía, claro Y ahí se le ponía miel, de acuerdo O cucharrones y se repartía Era el tropón, era muy importante Y hasta los días de hoy También se, en la noche de San Juan Se hace con el tropón Claro Así es La capa del pobre Entonces eso no lo Desde que no lo comían los niños No lo comían los niños Y era dulce Yo siempre comía la primera Porque era más dulcecita Que la otra Claro, sí Y bueno, también dentro de esta festividad Del huetripando También no ha faltado la comida Ni la música Exactamente Y El guitarrío El cantar Él celebraba Él celebraba Como se le era el año nuevo Con comida Y todo Pero esa era la fiesta De huetripando Y qué alimentos Usted recuerda Que se comía Cuando ustedes celebraban El huetripando Sí, pues bueno Era la carne de cerdo Era también De acuerdo con mi papá Que siempre tenía En mi mamá Cosas naturales Por ejemplo Las cholgas Porque se pescaba En ese tiempo Se iba a la marica Y también Hacía comidas Con cholgas Con repollo Y ahora ya casi No, o sea El pescado seco Una sierra Si había sierra Se ponía sierra Al calo también Era todo muy bonito Las papas enterradas Si había las papas Se hacían en el fogón Y se hacían las papas enterradas Los maricos Incluso se ponían todos Como en filita También para cocer los maricos Nosotros los niños Hacíamos eso Claro De cocer a los maricos Y ponerlos acá a cocer Y era una época Muy bonita también Y muy llena de De cariño De respeto También De paz Muy linda Que compartían las familias Así es Sí Y La Monsonia Dentro de De lo que También podemos Conversar Dentro de Huetripando Hoy día Más bien En el tema De lo familiar O de la intimidad Se mantiene mucho En las comunidades ¿Qué es lo que están haciendo Por ejemplo Ustedes hoy día Con la celebración Del Huetripando? Bueno Este día Es lo que te digo yo Eso uno Se prepara Para recibir El Huetripando Se prepara Se prepara En un ente En todo Para recibir El Huetripando Para que estemos limpios Como se dice De espíritu Y todo Y ese es el día Más importante Para nosotros Es el celebre Del Huetripando Ese día El que llega Exactamente El minuto Exacto Todo se está esperando Para hacer Para gritar Para poder Agradecer al Padre Sol Que llega a la Tierra Y también Hay comida Y todo Claro Pero esta vez Esta vez Ya pasó De lo íntimo Ya a lo más social Vale decir Exactamente Porque ustedes Antaño hacían Mucho del Huetripando Sobre todo Arriba En el En el parque Muchas veces Claro Exactamente Nosotros trabajamos Muchos años 25 años Haciendo los curantos En el parque Pero Eso también Uno le hablaba A la gente Que llegaba Porque preguntaba ¿Cómo curantos? Porque curantos Es un plato Típico de acá Pero también Que se ve Ahí está Todos los marícolas Papas Todas las cosas Que uno puede Que tiene que enchilar Entonces Eso también Es parte del Huetripando Yo por ejemplo Cuando hacía eso El primer Ocho pocitos De platitos Con comida Le voy a dejar El regue Porque aquí Tenemos un regue Grande Dentro del Claro Entonces Porque esa era Una tradición De primer platito De comida Se le va a dejar En la escalita De regue Sí Era todo muy bonito Yo explicaba A la gente Que me preguntaba Igual ¿Por qué? ¿Para qué? No sé Esas son comidas Típicas también Las habas Las arvejas Esas botes De haces Que ya no se ven Claro Todo estaba junto En esas comidas En esas reuniones Y se nota también De que Tiene un simbolismo También Y es algo Interesante Porque también Es la primera ofrenda Así como También se hace En la parte religiosa Es la ofrenda Que se da Exactamente Claro Entonces Entonces el regue Representa Los artículos Que se sucede Yo ahorita Tengo uno Pero el primer platito Está creo Como el símbolo De que Él Entonces ahí se empieza Esta misma pregunta También se lo hice Yo a la Muenilda Guelteo ¿Qué opinión Le da a usted A que hoy día Las celebraciones Del huerto y panto Hoy día Se está realizando Sobre todo En los colegios Sí Perfecto Muy buena Nosotros Yo el otro día Hace tres Tres o cuatro días Acá Fui a hacer el huerto y panto Aquí en el colegio De la Padre Hurtado Porque todos los años Yo A huerto y panto Voy a hacer la ceremonia Pero habíamos Cinco personas Cuatro Profesoras Y un Y el director Pero fue En un árbol A la orilla De un árbol De avellano Muy bonito Y se celebró El huerto y panto Todas Ya ahora Nadie va a estar Tentito Pero En su lugar Por que responde Y se hizo Este día celebramos También Este día Me encanta Allí El colegio Y yo En los colegios Donde me llaman Yo si puedo ir Voy Voy Y usted le da Una gran valoración Sobre todo Al rescate De la cultura Y por supuesto Porque no es una cosa Que se haya inventado Es que es una cosa Que es real El sol Llega una vez al año A esta fecha A llenarla A la tierra De energía Y es así Claro Claro Entonces Esas cosas son libertades A los niños A los niños chicos Se les enseña también El respeto Aparte de toda esta cosa A la mamá Al papá Al abuelo A la abuela Claro Si tú no le dices Si tú no le dices Cualquier cosa Pero yo tengo Por ejemplo Mi nietecito Salvador Tiene cinco años El último de mi nieto El número 13 Parece Y vamos Yo lo tomo De la manito Y vamos A lo largo Y él Tiene cinco años Y le canta Y él le canta Le anotar Los detalles Mari, mari Majo, niño Que Al suelo Ya que madre tierra Y claro Entonces Esas son cosas Que uno como abuela Y que si ve en esto Tiene que detalle De enseñar también A los niños El respeto A la naturaleza A la tierra Al mar El mar es nuestra fuente De vida Toda la vida Nosotros De que nacimos O quien que lo es Hemos vivido Del mar Siempre Fueron Nuestros padres Estuvieron Arco gritos Nosotros Hicimos 12 hermanos Y todos Numerosos Entonces Mi madre Era la bandera La ropa En la casa De los gritos Con el tiempo Con esa raya Con la raya Y de allí Nosotros Aprendimos También Estas cosas Porque era Esto El mariscar Y nunca nos faltó Que comer Porque si teníamos Iba a un canazo Marisco Con mi padre Desde chico Nos íbamos A la punta De pedu Que en un goche Que teníamos A pescar Cierro Y mira Mi papá Nos le fue Una tremenda Enseñanza Aparte De nosotros Ser un Gente Humilde Cosa Y vamos A pescar Cierro Y la Hicieron Peu Y él Decía Nunca Sacar más De los Cierros Necesarios Para comer Para comer Y era Y era Tremenda Cierro Así De ancha De gordo Entonces Se pesaba Tres Cuatro Cierros Para que Se tenga Para el Claro Uno se Cosía Se desmenuzaba Se quedaban Secando Al río Al humo Para que Después Se haga Comido Y se Comía Un Cierros Pero Era Eso Nunca Nunca Sacaron Más De lo Necesario Para comer Es Una Señada Igual Cuando Damos La Leña Igual De los Árboles Que Estén Muertos Las Raíces Que Estén Botadas Todos Son Enseñados Del Padre Porque Si No Como Pasa Pasa Y Día La La Depredación Masiva Se Enojan Las Deidades Claro No Si Si Yo Cuando Fui Hace Tiempo Trabajo Siempre Me Da Tanta Pena Ver Que Ahora Los Arrayanes Todos Los Renuales De Arrayanes De Cerco Todo Lo Hacen Como Que Es Muy Bonito Bonito Pero Ya Basta De Cortar Arrayanes Basta De Cortar Arrayanes Ahora Es Tengo Tengo Aquí Y Allá Donde La Gobernación Tiene Que Ver Con Los Bosques Con 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 Preguntar Por Que Pasa Eso Que Tanto Arrayanes Ellos Con 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 Controla Esa Parte Para Para Los Renovados Porque Donde Vayan Donde Vayan Los Colegios Yo Otra Vengo Que Tanta Río En El Colegio Y Se Está Y Delante Y Subiendo El Cerro Para Río Pero Todo 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 Los Cerros Arrayanes 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 Claro Que Me da Pena Me da Mucha Pena Porque Están Calando Árboles Sin Una Misericordia Porque Se Puede Sacar Árboles Se Puede Cada Vez Que Vas Corta Un Arboles Le Pienes Permiso Porque Así No Si Permiso Para Cortar Un Arboles Tiene Que Ser Muy Necesario Para Que Corta Un Arboles De Cure Vos Así Es Una Enseñanza Que Uno Tiene Que De 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 Emociona En Este Sentido De Que Uno Ve Que Uno Ama Tanto Su Tierra Que Uno Tiene Que Defender De 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 A veces los armoneros, claro que le dan trabajo a la gente, pero apuesta de qué. Apuesta de qué, la mujer quiere hacerla trabajar como bruta, se puede decir, usando pañales para que no vayamos al baño para que ellas puedan seguir trabajando, ¿no? Y se cruza y se pasa, si eso es así, se sabe que es así, claro. Entonces también nosotros como chivote debemos usar la voz, pero con una convicción que sea verdadera, claro. Mucho mar, está contaminado, ya está contaminado. Sí, y eso es lo triste. Claro. Amor, Sonia, yo antes de que fuéramos ya a esta última parte de la entrevista, yo le quiero dar un espacio para que usted pueda decir cualquier cosa que le salga del corazón para la gente que va a ver este programa, que va a ver esta entrevista también. Bueno, yo a la gente que está viendo yo creo que igual muchas personas pensarán lo mismo que yo pienso. Porque nosotros como le digo somos gente de la tierra, gente del mar, amamos todo lo que tenemos aquí y también juntos conversar, conversar o ver opiniones también para la defensa de nuestro territorio. El Chiloé es una parte muy bonita, muy hermosa, que todavía somos felices aquí. Podemos caminar tranquilos por la calle, podemos ir al bosque, tenemos tantas cosas limpias, eso es lo que tenemos que protegerlos. Y nosotros como más ancianos, como la tienen los niños de los colegios, siempre ir a los colegios cuando yo, a decirles las cosas como son, de forma que ellos lo entiendan, como es mi historia de la naturaleza, porque está la tierra, porque es la madre tierra, porque de la tierra también algún día ella va a abrir su corazón cuando nosotros nos vamos a morir y nos vamos a quedar en la tierra. Cosas simples de la vida para enseñar la cultura que tenemos nosotros. Entonces para mí eso es importante y ojalá que las personas que me ven piensen que sí. Yo quiero mucho, por ejemplo, a una persona que tú dijiste a la Ilda Huanteo. Ilda Huanteo es una mujer muy sabia, muy sabia a la Ilda. Muchos años yo la conozco. Yo le hice un poema a su abuelo, a don José Huanteo, porque yo nunca fui a la escuela, pero aprendí a leer, aprendí a escribir, cuando pude, claro. Y hago lo que puedo, lo que puedo. Siempre estoy tratando de, cada vez, poder hacer más cosas, a leer harto, saber lo que el mundo tiene que decir, cómo se va a comunicar. Otra de las cosas también que yo siempre recuerdo, yo digo, yo un día voy a ir, cuando sea la fiesta de Caguas, quiero ir un día a la fiesta de Caguas, pero quiero llevar mi bandera huilliche, porque si tú te fijas en la fiesta de Caguas, todos son indígenas también, pero la mayoría, el 90%. Pero todos tienen la bandera chilena, que bueno, porque somos chilenos. Porque no hay una bandera huilliche que represente nuestro pueblo. Yo le digo a Camilo un día que yo, cuando sea cadena serena de Caguas, si no se puede ir, voy a ir y voy a pedirle permiso al padre, y quiero llevar mi bandera huilliche en la fiesta también. Porque somos un pueblo huilliche. Y ahí también nos estamos identificando, porque no nos estamos olvidando de dónde somos. Hay personas que piensan como yo, somos huilliche, y dicen, no, 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 porque yo no tengo que decir. Bueno, ahora loco, cuando se tenga, es que es claro. Y eso es lo que vimos también en las casadas elecciones también. Y que muchas veces se peleó por un escaño reservado para los pueblos indígenas. Claro. Pero no mucha gente votó, y eso que era estar dentro del padrón indígena. Y qué opinión le merece eso? Sí, porque bueno, porque pensarán que los indígenas somos ignorantes, que no podemos hacer las cosas bien. Pero sí, menos mal que la niña indígena fue la que sacó más, yo saqué más de 4.000 votos. ¿Así es? Sí. Y yo tranquila en mi casa hice todo lo que tenía que hacer para esto. Y estaba contenta por lo que yo decía. Porque yo le decía a Camilo, yo saqué estos 4.000 votos. Y él me dijo, no, si son 4.000. Claro, porque era tanto. Yo decía, sí, yo creo que uno deja algo en la tierra, algo en la vida, en todas las personas por su comportamiento. Entonces igual yo agradezco a todas esas personas que creyeron en mí, pero que estoy aquí y mientras viva voy a estar siempre presente con mi pueblo, con toda la gente que yo pueda estar, conversar. Y también aprender de otras personas. Otras personas, de otras damienes. Un día frutano seguramente, muchas, muchas damienes ya de mi edad. Yo tengo 76 años. Sí. Y frutano, y por persona un poco más joven, de hacer como un conversatorio de todas estas cosas de los pueblos indígenas, de todo, de la tierra, del mar, del cielo, de todas las cosas que nos rodean. Sería muy bonito que nosotros, porque cada persona tiene su conocimiento. Así es. Y podemos aprender una de las otras. Eso podría ser muy bueno. Ojalá se pueda dar esa oportunidad. Y bueno, usted sabe que las pantallas de este programa están abiertas para que podamos hacer esa conversación. Claro, sí. Exactamente. Ya están los hombres, las mujeres. Y no solamente puras mujeres, sino que nuestros peñis también, nuestras sabidurías, siempre se restan un poco a veces también. Nosotros las mujeres somos más expresivas y queremos estar más así siempre. Eso es muy importante, que antes que uno se vaya, él quiera dejar también un legado a las otras personas. Y contarnos lo que sabemos, o somos tremendas, tremendas sabias. Pero sí contar para que la gente más joven también pueda escucharnos y haya un respeto hacia lo que viene, hacia toda la naturaleza también. Así es. La Mora, antes que vaya a la última pregunta, yo me estaba acordando también que dentro de esta fiesta que es el Weschipanto, también hay otro, aparte de que nosotros hablamos del fuego y que el fuego siempre que tiene que estar tendido, también tiene que ver con el agua. ¿Qué me puedes conversar un poco? Porque según se dice que en esta época ya las aguas están como purificadas, podríamos decir. Exactamente. Esa es una historia que el día, la hora en que llega ese solsticio, la agua de los ríos se vuelve tibia. Y por eso que tú, si ves que la gente aquí no se hace, pero sí la gente más del norte, ya del Araucamil, van a bañarse en ese momento. Los niños y las madres, los padres se meten al mar y para purificarse. Se lavan por todo, sea la hora que sea, la amanecida, lo que sea, se meten al agua en los ríos y se purifica. Se purifica, se purifica, sale limpio de todo su claro. Por eso el agua es importante, el agua es importante. Ahora la lluvia, nosotros somos hijos de la lluvia también. Si hubiera lluvia hubiera sequía también. Entonces todo eso es parte de nuestra vida que tenemos aquí. Así es. El agua no se puede vivir. También esto pasa tanto, están pasando tantas cosas. Yo siempre más de 30 años que vivimos aquí. Vivimos aquí a la orilla de una humedad, donde mis hijos, cuando eran niños, ahí iban a jugar. Y como es blandito, entonces ahí jugaban todos los niños de aquí. Ahora la humedad está llena de... Es una población que hicieron encima la humedad. Pienso, ¿no volverá el humedad a recuperar su agua? Y la pobre gente que compró sus pasas, que la gente pueda pasar de algo. Porque todo era una humedad. De allá mismo del orbe, hasta allá arriba, todo era una humedad, corto. Había arbolitos lativos, de todo. Nosotros con los niñitos de los colegios, veníamos para acá, y íbamos con los culturas todo ese tiempo a cantarle la humedad, a estar en la humedad con los niños. Ahora ya no hay nada. Bueno, la gente igual tiene derecho a tener su cosita, y ojalá que nunca suceda nada. Y que tenga su cosita. Pero ojalá que sea en terrenos que la gente... Sí, tranquila, construíte, claro. Y que se sepa también de qué, de qué, de qué, dónde, dónde... El terreno donde se tiene que construir. Construir, pues claro. Porque también de repente, en algún momento, Dios no lo quiera, después nos puede faltar el agua. ¿Y dónde lo vamos a sacar? Oye, si hay hasta Pompón. Había aquí, luego de Dale, vamos a ver todo. Ahí nosotros con los niños, vamos a cantar con las tías, con las profesoras. Siempre que iba con mi cultura, los niños con sus cositas, todos cantábamos ahí a la humedad. Sí. Ahora... Es una tordera, la tordera con el tiempo, ese que con los años, sube, 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 sube. Sí. Un árbol natural. Así es. Entonces, tantas cosas que pasan aquí, que algunas personas son... ignoran lo que está pasando a veces a su alrededor. Entonces, nosotros tenemos que poner ojo para los que vienen. Nosotros ya vivimos nuestra vida. Pero para los que vienen, para el futuro, para los hijos, para los hijos de nuestros hijos, dejar un buen legado igual de ellos que sean responsables por la naturaleza, con nuestros hijos. Así es. Vamos a Sonia. Le quiero agradecer que haya abierto las puertas de su casa, pese a toda esta situación que estamos viviendo para este programa. Yo sé que la gente que va a ver, digamos, tanto el extracto de esta entrevista en el programa, como la entrevista completa, la va a saber valorar. Y... como digo, espero que esto sea el inicio de, ojalá, de alguna otra entrevista que podamos hacer acá en su casa. Usted tiene mucho saber, conocimiento. Y aquí tenemos un espacio también. Este espacio es para el que quiera venir. Aquí está mi cobón, el tipo así, también recuerda más antiguo. Todos están aquí. Así es igual. Claro, claro que ahora ya no se puede, si ese es el problema, pero algún día podemos, cuando ya más al verano, estar en un espacio, bajo los árboles, alguna cosa que podamos conversar. Sí. También estar comunicando de a poco, así también, es muy importante. También, como te digo yo, eso de hacer en la, en el conversatorio con las mujeres, mayores y los hombres, sería muy bonito también. Y ellos también, lo que no entiendo. ¿De acuerdo? Así es. Sí, porque cada uno tiene su propia sabiduría, y su propia esposa que decir. Eso es importante. Así es que, así que esperamos que pronto podamos hacer, este, una nueva conversación acá. Sí. Y agradecerle también. Sí. o igual, yo te agradezco, por el, por el interés que tenga en esto, porque igual, no agradece eso. Las personas crean en nosotros, y, y conversemos, y digamos, lo que sentimos, eso es muy importante. Sí. Así que agradezco, que te conozco tanto tiempo, siempre ha sido un buen nombre, así que, si tienes que seguir así, mucho mejor también. Tu mamá, igual es la linda mujer, que igual me tiene mucho. Muchas gracias. Así que, bueno, con la Muenzo de Catepillán, ustedes, quedan en la compañía, de su querido programa, El Tragún de los Pigüeles. Chaltumal, Teucayal. Teucayal. Unirnos todos, hacer un grande punto, para espantar a los males, que afectan nuestra salud, para espantar a los males.